paro aquí en nuestra capitana riñense. ¿Cuál es la razón ahora por la que salimos a las calles y qué vamos a esperar de esta de este paro que se ha citado? ¿Vamos a citarlo de manera de pronto pacífica o como es moda hoy por hoy vamos a ver riñas con tiendas y actos de vandalismo? ¿Qué se ha pensado para este próximo veintiuno de septiembre? Bueno, el veintiuno de septiembre lo hemos denominado bueno, se ha llamado a nivel nacional el veintiuno ese haciendo alusión también a como nosotros lo hicimos en el veintiuno en el dos mil diecinueve, ¿cierto? Y hay cuatro puntos principales que nos convocan. El primero que es muy importante, que es fundamental, es el abuso de la fuerza pública en las diferentes manifestaciones de de la gente, pero también cuando la gente ni siquiera se está manifestando y esto lo hemos visto en en repetidos episodios como como lo que pasó con el abogado Javier Ordóñez, no sé si ustedes sabían si se habían enterrado, pero el día sábado 12 de septiembre en horas de la noche le dispararon a un compañero de la Universidad Mariana, la policía, y él está gravemente herido, está en el hospital, y bueno, eso fue también una situación bastante compleja por la cual próximamente yo haré una cuñita, pues si me lo permiten, para invitarlos a un evento que estamos cuadrando desde la plataforma Mariana somos todos, el otro punto que nos ataño, que nos convoca para el 21S, viene siendo el decreto 1174, que se implementó, que lo implementó Duque durante la pandemia, aprovechándose pues de que todo el mundo está preocupado por el COVID, lo que hizo fue implementarnos eso, meternos el trabajo por horas y toda la cotización de seguridad social y demás, de la misma manera. Eso implica pues que nosotros finalmente no nos vamos a pensionar, porque si de por sí cotizar por semanas es bastante difícil, lograr cotizar 1.300 semanas, pues evidentemente cotizar por horas hará que sea imposible que consigamos una pensión en un futuro, ¿cierto? Y bueno, de por sí las condiciones de trabajo se van a ver muy, muy, digamos, afectadas, van a ser muy precarias, nosotros no podemos permitir que nos paguen por horas, como si de verdad nuestro trabajo no valiera, como si nosotros no, no sé, no nos hubiésemos preparado para eso, si no hubiésemos estudiado, si bueno, en fin, en condiciones que no nos vayan a poner a trabajar en condiciones no dignas. Otro punto que me parece resaltar que no me he dicho que nosotros no podemos dejar de lado como sociedad y que es muy importante y es ese préstamo tan altísimo, digámoslo así, o tan significativo que le hizo el gobierno nacional a Avianca que para que no se quiebre, cuando nosotros sabemos que Avianca tiene unas particularidades muy, muy, digamos, especiales que lo hacen considerar como que de todas las empresas que se pudieron salvar a nivel nacional, precisamente el gobierno de Duque escogió una que no es colombiana, que tiene su, que tiene su, su asentamiento financiero en otros países, que está en un paraíso fiscal, que además no tiene sus aviones propios, y bueno, un montón de, 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 de cosas que hace que Avianca no se, no se merezca ese préstamo y que por el contrario hay un montón de pequeños, medianos empresarios colombianos que, que sí se merecen, o que sí necesitaban esos préstamos, incluso hay otra aerolínea colombiana que necesitaba un préstamo mucho menor y que el gobierno se lo negó. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente Duque está al servicio de extranjeros y está al servicio de, de Estados Unidos y él va a terminar haciendo lo que le dicen desde allá.